Ahí está amigos, oye que rico suena este carrero Es un monstruo Bueno amigos pues hoy vamos a empezar y vamos a quitar el señuelo rojo Ya tengo otro más ahí pintado igual Lo vamos a guardar, también le voy a quitar la presilla ¿Por qué? Porque el señuelo que voy a estar usando hoy Pues realmente está súper bueno y es un poquito más chiquitico Realmente le tengo mucha fe Aquí está, es un Yosuri Es un 3DR Sería un Wake Bait Ahí está Y este es un flotador de 70 milímetros 70 milímetros y pesa 16 gramos Ahí está, vamos a sacarlo Y esa es la razón por la que le he quitado hoy la presilla Porque realmente es un señuelo algo chico Y no quiero que la presilla pues me la afecte Ya que con los otros señuelos son más grandes No hay tanta importancia, ¿no? Ahí está Este es el que vamos a estar probando hoy Realmente me gusta Porque pesa 16 gramos El chiquito y la posición de la paleta Pues no debería bajar mucho O sea, si baja sería un 10 máximo Ahí está Pues le vamos a hacer un nudo directo en el líder Ahí está Un lacito primero Se le introducimos por la casita Así va quedando Y de aquí le empezamos a dar vueltas Siete o ocho vueltas Y por dentro de la casita Así Y apretamos De esa manera Queda con gasa Y no se va para ningún lado Ya probaremos a ver qué tal Le cortamos aquí el sobrante Si no, no funciona Lo pintamos también de rojo ¡Verdad! La cara La cara La cara Y no se va a dejar No se va a dejar Y no se va a dejar bueno amigos ahí la primera captura una truchita miren qué buena trucha con el yosuri ni modo ahí se nos fue pero igual ya lo estrenamos amigos sigamos probando bueno amigos después de media hora tirando con el yosuri pues realmente me gusta y no me gusta ok tengo una opinión en contra los colores me encantan el peso me encanta la forma me encanta pero sinceramente la paleta que tiene es algo gordita o sea ancha y realmente me le pone mucha presión a la vara en el puntero así que nada se lo vamos a cambiar por ellos sur y miren la comparación de las paletas para que ustedes vean este tiene una paleta mucho más delgada y es una paleta mucho más corto y esta es la razón de la que me gustan estos señuelos así que son largos pero la paleta bien finítica sinceramente no le ejercen ninguna presión a la vara aquellos señuelos ok este lo voy a probar pero otro día a esto si les pongo presión es el nudo la presión ya bien sencillo se lo paso uno y dos veces y le dejo ahí está le dejo una vuelta cita acá abajo ahí presionada con los dedos con los dedos disculpen le damos 7 8 vueltas y ahora si la puntica esta que nos sobra por la pasamos por los huequitos de abajo y apretamos un nudo bien sencillo que increíblemente sinceramente funciona de maravillas pues muchas personas me dicen Alan que los movimientos la presilla se los quita realmente estos peces estos señuelos así largos pues no tienen mucho movimiento o sea que uno mismo es el que se lo da con la punta de la vara ok ahí está un nudo bien Si se dan cuenta cuánto tuve que ajustar mi carrete, porque sinceramente la presión del otro era demasiado grande en la vara. Ahí está amigos. Creo que es un ladyfish. Ahí está amigos. Muy buen ladyfish. Muy buen ladyfish amigos. Miren eso. Qué clase de tamaño tiene. Ahí está. Vamos a soltarlo. Recuerden que este si lo van a moler, pues muy buena carne, pero así tiene mucha espina. Allá va. Ahí está amigos. Bueno, no amigos, es un robadito. Miren. Ahí está. Miren amigos. Ahí está amigos. Ahí está amigos. Vamos. Miren, qué buen robal. Escuchen, qué rico suena este carrete. Quiero ponerme contrario al sol para que ustedes puedan ver que el sol está por allá. Ya está cediendo. No me quiero mirar porque el sol está de este lado, amigos. Lo que sea, muy buen peso. Super bueno. Vamos a ver qué es. Parece un buen robal, amigos. Muy buen robal, amigos. Es un monstruo de robal. Muy bueno. Ahí viene ahí. Y no lo ha hecho. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Vamos a desengancharlo. Miren eso. Pues, vamos a soltarlo, amigos. Recuerden que aquí no nos podemos quedar con los juegos de cuarecer. Ahí está. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo. Vamos a sacar el robal. Vamos a sacar el robal. Vamos a sacar el robal. Ahí va. Ahí va. Ahí se va. Super, amigos. Super. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!